El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo eso lo habría dicho a ustedes. Porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está en la última cena. Jesús ha hablado acerca de aquel que lo va a traicionar, a vender y de aquel que lo va a negar. De seguro que se despiertan muchas inquietudes, temores de lo que está por suceder. Igual también nosotros, hermanos, ante la vida, hay momentos en los cuales pues tenemos temor, miedo, angustia y podemos perder la paz. Cuando menos uno acuerda, surge, surge alguna circunstancia, surge alguna situación o el misterio del mal nos visita, toca la puerta y lo primero que acontece es que nos quita la paz. Pues Jesús nos dice, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. No fue fácil para los primeros cristianos, aunque Jesús hizo milagros, maravillas, que comprobaban su divinidad, su filiación divina, su procedencia de Dios. Pues había momentos en los cuales se prestaban para dudar, para tener miedo y demás. Jesús les dice, no pierdan la paz, como también te lo dice hoy a ti, en lo que tú puedas estar atravesando. Para algunos tal vez lo que tú vives es insignificante, pero para ti es traumante, para ti es devastador, para ti es insoportable. Dios conoce lo que cada uno está viviendo. Jesús nos dice, no pierdan la paz, si creen en Dios también, crean en mí. Jesús nos invita a creer en Él. En otro pasaje dice, vengan a mí los que están cansados, agobiados por la carga, y yo les daré el descanso, el alivio, la paz. Así es hermano, no pierdas la paz por nada, no permitas que el demonio, el mundo, la carne, el pecado, te roben la paz de Dios. No vale la pena perderla, no dejes que entren los temores, los miedos. La paz de Dios vale más que cualquier cosa. Aférrate a Dios, aférrate a Jesús, mantente firme en Él, y la paz no te será quitada. A veces la cedemos tan fácilmente, ante alguna circunstancia, ¿cómo va a valer más lo que el mundo haga, lo que tus enemigos hagan, lo que el mal haga, a la paz de Jesús? No lo permitas, mantente en Jesús, mantén tu corazón en el corazón de Jesús, y no dejes que nada te zarandíe, no dejes que nada sea capaz de quitarte la paz, ningún golpe, ninguna mala noticia, ninguna enfermedad, ninguna situación. Tan solo piensa, ¿acaso vale más lo que pueda decir una persona, lo que pueda hacer una persona, que lo que Jesús hizo? Que lo que Jesús dice, ¿cómo podemos darle más valía, más valor, más poder a alguna situación, alguna circunstancia, algunas palabras de otras personas? Jesús quiere que no perdamos la paz. Jesús quiere que no nos salgamos de su presencia, porque el demonio quiere que perdamos la paz para golpearnos, para herirnos, para dañarnos, para desequilibrarnos, para poder hacer de las suyas. No lo permitas, 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 no lo permitas que tu corazón se altere, se perturbe, se distraiga, dándole importancia a palabras, dándole importancia a situaciones, que muchas de las personas, que muchas de las personas, que muchas de las veces son mentiras, son engaños, son las artimañas, los planes, proyectos del demonio para colapsarte, para derribarte. Jesús hoy te dice, no pierdas la paz, si crees en Dios, cree también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar, y cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Hermanos, Jesús está obrando siempre en nuestras vidas, debes de pensarlo, debes de creerlo, porque así es, así es. Si Jesús iba a dejarlos por un momento, era precisamente para continuar, para seguir preparando esa morada, esa habitación, porque el amor de Jesús es grande. Jesús quiere que donde Él esté, estemos también todos y cada uno de nosotros, pero para poder estar con Jesús, hemos de mantenernos fieles a su palabra, y fieles a Él, no dejando que nada altere la paz que Él nos ha ganado, por su resurrección. La paz debe de habitar, la paz debe de morar, de enraizarse en nuestros corazones, si es que realmente un día deseamos estar donde está Jesús. Él está preparando una habitación, una morada, para que al final vayamos, y moremos junto a Él, por toda la eternidad. Dice Jesús, y ya saben el camino para llegar al lugar, a donde voy, el camino es Jesús, el camino es perseverar y permanecer en Jesús. Si tú pierdes la paz, entrará el mal, terminarás dejando a Jesús, dejarás de creer en Él, el demonio te meterá mentiras, oscuridades, engaños, el enemigo te volverá contra Jesús, perderás a Jesús. Perderás la salvación, perderás el camino, no podrás llegar, aquello que Jesús tiene preparado para ti. Entonces Tomás les dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hermano, qué importante es perseverar, permanecer en la fe en Jesús, y permanecer en Jesús es tener paz. Sería algo incongruente decir que crees en Jesús, que amas a Jesús, y estás lleno de pavor, tiemblas de temor, de miedo, por lo que te pueda suceder, por lo que te pueda venir, entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Para qué sirve Jesús? Si no eres capaz de tomar control, de poder abandonarte en Él, de dejar que Él te defienda, que Él sea tu escudo, que Él sea tu baluarte. Hemos de aprender a descansar en Jesús, a vivir en Jesús, a que Jesús obre a favor nuestro. Hemos de dejarle las riendas de nuestra vida, de nuestro corazón, que nuestra fe sea real, verdadera, auténtica. No como muchas personas que dicen, yo creo en Jesús, yo tengo una gran fe en Él, pero tiemblan de miedo ante las circunstancias, casi se infartan. Pues, ¿dónde está la fe? La fe no defrauda, la fe verdadera, auténtica, es escudo, es protección, es defensa, es paz, en la tormenta, en la adversidad. Que nuestra fe sea auténtica, sea verdadera, que nos saque adelante, que podamos enfrentar cualquier situación, circunstancia, que nos quiera agredir, que nos quiera agredir, dañar, de seguro que siempre nuestra carne, el mundo, el demonio, están tratando de descalificarnos. Te has de dar cuenta, te has de percatar, has de ver la batalla, la guerra en la cual te encuentras, y la fe es un arma invencible para poder salir adelante de cualquier situación. Así es que hermano, no pierdas la paz, dice Jesús, si creen en Dios, crean también en mí. Creamos en Jesús, creer en Jesús es entregarle la vida, el corazón, es unirnos a Él, fundirnos a Él, ser uno con Él, estar ocultos en Él, darle la primacía a Él, darle un voto total de confianza sabiendo que Él nos custodia, que Él nos protege y que Él nos guarda de todo mal. Creamos en Jesús, mantengámonos en la fe en Él. Hermano, que Dios te bendiga. Continuamos con nuestra celebración.